En estos momentos en Río Grande do Sul, particularmente en Porto Alegre, volvió a llover. Esto ha encendido todas las alertas, más allá de que durante el día hubo muchísimas obras que comenzaron los rescatistas a realizar para tratar de agilizar lo que aún es todavía un territorio totalmente devastado. En el gobierno federal de Brasil están preparando lo que ellos denominan el pacote de ayuda, paquete grande de ayuda, que aproximadamente está en torno a los 20 billones de reales para la reconstrucción de toda la zona destruida por esta catástrofe natural. Vamos ahora a compartir el siguiente informe que nos va a aproximar a mayores detalles que han acontecido durante las últimas horas. El número de fallecidos por las devastadoras inundaciones que castigan el sur del país llegó este viernes a 116 personas que se suman además a las decenas de desaparecidos, cientos de heridos y miles de otras personas desarojadas de sus hogares. Las previsiones de precipitaciones en algunas regiones del estado de río Grande de Osoul podrían aumentar este fin de semana. El gobierno ya ha lanzado una alerta debido a la presión que ejerce actualmente al nivel de los ríos desbordados y que de seguir inundando las zonas adyacentes agravarían todavía más la difícil situación. Cerca de dos millones de personas están directamente afectadas en 437 municipios que se encuentran total o parcialmente bajo las aguas. El periodista Gustavo Basso tiene la crónica desde Estrela en la región centro-norte del estado de río Grande de Osoul. Gustavo, ¿cómo avanzan las ayudas y qué dice también ese último balancio oficial de la tragedia natural sin precedentes en ese estado brasileño? Pues aquí en Estrela llueve y llueve mucho, mucho fuerte, lo que complica demasiado las operaciones de rescate y de solución de la gente. El problema por aquí es el más grave porque aquí se cuentan todavía al menos 21 de los 116 muertos y 45 de los 143 desaparecidos. Los trabajos siguen fuertes, pero todavía se nota que hay mucha gente desaparecida y que no hay una posibilidad de que los encuentren con vida. Hay muchas casas de aquí que se derrumbaron por completo y ahora en Puerto Alegre hay muchas zonas también que están en situación grave por la lluvia que sigue ahí también en el sur del estado. Volvió a llover y lo que pasaba antes con el calor, ahora ya tienen frío. O sea, el escenario no va muy bien para los desaparecidos en este momento. Gustavo Basso, muchas gracias en Río Grande, Dos Oul.